Buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Felipe Cardona, de nuevo con ustedes. Este es el sexto vídeo de esta serie. Soy profesor de la Universidad Santiago de Cali y hemos estado hablando sobre teléfonos móviles, sobre computación en la nube, sobre herramientas web y herramientas en general para hacer producción multimedia, producción audiovisual en este nuevo momento que estamos viviendo que algunos profes llamamos la sociedad del conocimiento o la sociedad informacional. En este momento vamos a hablar sobre las posibilidades educativas de estas herramientas, las posibilidades de enriquecer la dinámica del aula con estas nuevas posibilidades audiovisuales y multimedia gracias a la movilidad y a la computación en la nube. Lo primero que quiero mencionar, yo creo que no es nada nuevo dado que estamos hablando de un aula virtual en la UNAD, donde estamos en este momento y que es por supuesto una entidad, una institución pionera en Colombia sobre el aprendizaje en línea y el aprendizaje a distancia. La primera posibilidad es lo que nos brinda Google Docs y Google Docs nos permite, como ustedes ven acá, hacer documentos desde un navegador de internet o desde una aplicación móvil, tanto para Android como para iOS y lo más importante uno es tener esta posibilidad ofimática que ya existía desde que Microsoft nos mostró las posibilidades de Windows y de Office por allá en los años 80, sino pues la posibilidad de hacerlo de forma colaborativa con otra gente, es decir, tener un solo documento en el que muchas personas colaboren y metan mano para tener digamos un trabajo verdaderamente colaborativo. Esto es algo de verdad interesante que no pasaba de manera transparente y sencilla con las suites ofimáticas instaladas en los discos locales de un computador. Pero Google no fue el único que lo hizo, de hecho el propio Microsoft poniéndose al día en el tema propuso esta solución que les estoy mostrando acá que se llama OneDrive, que en asocio con la suite ofimática de Microsoft con Office, permite que nosotros tengamos documentos en la nube de igual manera, que se pueden realizar desde un navegador de forma gratuita, simplemente necesitamos tener una cuenta de Hotmail o de Office 365 o de Outlook y tenemos de inmediato un almacenamiento en la nube de forma gratuita y una suite ofimática gratuita también en la nube como lo que podemos ver acá, que tenemos Excel, PowerPoint, Word, tenemos el calendario, muchas cosas de las que ya gozamos en una suite ofimática de Microsoft. Y Microsoft no es el único, ni Google tampoco lo es, también tenemos a Apple y su iCloud. Y uno pensará, pues todo lo de Apple es privativo, si yo tengo un iPhone, tengo GarageBand o tengo iMovie, no es cierto. iCloud.com es una suite ofimática y un conjunto de soluciones muy interesante que tenemos disponible en cualquier navegador sin necesidad de tener iPhone, ni tener iPad, ni mucho menos. y nos están dando la posibilidad de hacer documentos como lo brinda también Microsoft, de texto como Pages o hacer tablas de cálculo como en esta solución Numbers o hacer presentaciones en Keynote, etcétera, tener recordatorios, notas y por supuesto, si uno tiene un iPhone o un iPad, esto se sincroniza inmediatamente. Entonces, estas soluciones en la nube nos permiten gestionar documentos para un trabajo de oficina o para un trabajo en el aula. Yo, por ejemplo, les estoy mostrando acá un folder de una de mis clases en la universidad donde trabajo, en donde podemos tener documentos como este, donde muchos estudiantes de mi clase colaboran y hacen su trabajo solo en un documento, no estamos generando múltiples versiones, y ese es el problema que tiene la ofimática en este momento, que la gente cogió el hábito de intercambiar correos electrónicos con muchas versiones de un documento que se vuelve muchos, gracias a la computación en la nube, se trabaja solo con un documento y yo puedo tener muchas versiones de ese documento, pero no estoy creando ruido en el flujo de trabajo, que es lo que pasa. Y yo se lo puedo compartir a todos mis estudiantes para que ellos administren ese documento, yo puedo ver el progreso de ese documento mientras sucede, y eso es algo que a los profesores nos da control, a los estudiantes les da libertad porque no necesitan tener una versión de software específica en un computador específico, sino simplemente acceder a un navegador web y ya está, y de esa manera se trabaja de forma colaborativa, tranquila, lo único que se necesita es acceso a internet, que pues hay que garantizarlo de alguna manera, en un video anterior estuvimos hablando de la posibilidad de explotar nuestras redes de plan de datos, en las redes 3G o 4G, o buscando un punto Wi-Fi, un hotspot, como le llaman a veces, y estas suidofimáticas me permiten hacer algo como esto, que es un examen, esto es un examen que yo puedo compartirlo a través de un enlace en un grupo, o en la carpeta compartida que tenga de esa clase, y pues hago una serie de preguntas, que tiene un tiempo determinado para responderse, tengo las respuestas de todas las personas que intervinieron en el quiz, tengo graficado que se respondió en cada una de las preguntas, las preguntas pueden ser abiertas, cerradas, pueden contener videos, o pueden tener enlaces a multimedia, y esto nos permite hacer muchas cosas, yo puedo después ver en un Excel y graficarlo posteriormente, cuáles fueron las respuestas a cada una de las preguntas, a qué hora entró cada estudiante, etc. Son posibilidades muy buenas que brinda una herramienta ofimática, como lo es Google Docs, y a los profes nos da, digamos, mucho control. Ahora, las suites ofimáticas están bien para hacer este trabajo docente, pero hay otras, ¿no?, para mantener contacto con los estudiantes, a la par de hacer este trabajo ofimático, Edmodo es una, y yo solo muestro Edmodo, porque realmente hay un montón, yo sé que en la UNAD usan muy buenos recursos, y en otras universidades, pues, uno suele ver un Blackboard, o suele ver LAMS, o suele ver Chamilo, son muchas, ¿no? La cuestión es, que nos debemos preguntar los docentes hoy es, ¿dónde están concurriendo los estudiantes? ¿Cuáles son los lugares habituales a donde podemos pescar a los estudiantes? Porque tenemos dos opciones, hacer que los estudiantes vengan a un lugar virtual en donde nosotros podamos interactuar con ellos, o ir al lugar virtual habitual de los estudiantes. En tal sentido, yo propongo incluso la posibilidad de ir a donde ellos van. Hombre, un lugar innegable a donde va todo el mundo en este planeta, a excepción tal vez de Corea del Norte y China, es Facebook. Y en Facebook, no todo es público. Hay que aclarar, digamos, esos mitos que hay alrededor de Facebook y alrededor de YouTube, por ejemplo. Uno puede crear grupos cerrados en Facebook y tener todo el control de ingreso, de publicación, saber cuándo entra una persona, dar una comunicación para que los estudiantes tengan conocimiento. Se los recomiendo porque me ha dado muy buen resultado. Yo sé que las instituciones tal vez tienen reservas sobre la privacidad de la información a través de redes sociales como Facebook, pero créanme que hay posibilidades de restringir esa privacidad. Y es una posibilidad que hay que tener en cuenta porque, hombre, Facebook tiene más de mil millones de usuarios y muy seguramente nuestros estudiantes están ahí. Entonces, es una posibilidad que hay que tener en cuenta y que hay que estudiar y que hay que darle discusión en la academia para establecer unas dinámicas interesantes, para ir a donde el estudiante, para publicar contenido, incluso para hacer cuises. Uno puede postear aquí cualquier tipo de contenido y eso tiene un gran valor. Otra posibilidad importante, se las quiero mostrar hoy, y se llama NIRPOD. NIRPOD es una red social de profesores que comparten lecciones para que ellos nutran sus clases libremente. Y es una solución multiplataforma. Está en la web, está en las tabletas Android y, por supuesto, en celulares, y está también en iOS. Y le permite al profesor disparar su lección y que todos los estudiantes, desde su aplicación NIRPOD en su tableta o en su celular, sigan la lección a medida que el profesor va pasando la presentación. Los exámenes se hacen también desde NIRPOD y uno ve en tiempo real cuándo el estudiante respondió, a qué hora respondió, me muestra tabulado al final las respuestas de la evaluación. Es una cosa muy interesante, pensado sobre todo para nivel K12, para colegio, pero se puede hacer de todo. Realmente tiene grandes, grandes posibilidades. Aquí yo puedo escoger una de las lecciones de uno de los profes y usarla para mi clase. Es colaboración entre profes de cara a los estudiantes y en la dinámica en el aula. Y otra posibilidad muy interesante de las TIC actuales en la dinámica docente es hacer buenas búsquedas en los motores de búsqueda como Google, como Bing, como Yahoo Search. Suena muy obvio, la gente cree que buscar en Google es fácil, pero Google mismo nos da tips para hacerlo bien. Por ejemplo, aquí nos dicen, empecemos con lo básico, no escribamos frases para buscar, por ejemplo, dónde hay un cajero o dónde puedo almorzar pescado en una ciudad, sino que quitémosle los, digamos, los conectores innecesarios a la frase, los artículos determinados o indeterminados. Si yo voy a buscar, por ejemplo, dónde puedo hacer el duplicado de una llave en Cali, yo no puedo, yo no tengo necesidad de poner dónde puedo, yo lo voy a poner aquí en el buscador directamente, dónde puedo hacer duplicado de la llave, no tengo necesidad de poner toda esta frase, yo lo puedo hacer con los términos importantes de esa frase, por ejemplo, duplicado llave Cali, y con eso, yo voy a encontrar más rápido lo que necesito, aquí dice duplicado de llave Cali, 24 horas, si se dan cuenta ustedes, aquí se alcanza a ver. Entonces, hay que tener en cuenta eso, hay otras cosas muy importantes, no es necesario escribir, yo puedo usar mi voz para hacer búsquedas en Google, o en un motor de búsqueda diferente, por ejemplo, aquí lo voy a hacer, duplicados llave Cali, y me hace la búsqueda, o, por ejemplo, almuerzo Cali, y me aparecen lugares interesantes donde puedo almorzar, incluso yo puedo buscar en los mapas, y en los mapas me muestra geográficamente dónde puedo almorzar en Cali, y son formas de buscar eficientes, que van mucho más allá de poner unas palabras en un buscador, eso se ve tan fácil, pero hay que, digamos, meternos en la cultura de facilitarnos la vida a través de la búsqueda, si me voy a entender, las palabras hay que buscarlas con mucha atención, para refinar mejor los resultados, hay artículos muy importantes como este, que en español también me pueden explicar, cómo sacarle el jugo al buscador de Google, o al buscador de mi preferencia, ¿sí? Muy bien, para el trabajo colaborativo, que era el que estábamos comentando en las suites ofimáticas, aplicadas al aula, también puedo hacer trabajo colaborativo, por supuesto, en contenido multimedia, eso que ustedes ven acá se llama Drag on Tape, y es una solución, tanto web como móvil, como se empieza a ver acá, para hacer videos, de forma colaborativa, con el material que está en YouTube, incluso con el material que usted tenga en su cuenta de YouTube, y yo puedo hacer aquí unos mix maravillosos, hechos a muchas manos, y ya le puedo meter música de SoundCloud, es una maravilla, miremos a ver si podemos abrir esta solución rápidamente, es un timeline, y yo puedo hacer búsquedas aquí, en esta barra buscadora, tanto en YouTube como en SoundCloud, y puedo crear videos musicales maravillosos, cortometrajes maravillosos, de forma colaborativa, en la nube, desde mi móvil, es muy versátil, y me permite hacer lo que hago en Google Docs, pero de forma multimedia, y para terminar, tengo este artículo que les quiero mostrar, sobre una aplicación maravillosa, que se llama GoAnimate, esta escuela, esta universidad reconocida a nivel mundial, que se llama el University College of London, usa GoAnimate para hacer las clases, y GoAnimate no solamente es para hacer animaciones, sino grandes presentaciones, para que esos profesores, expliquen conceptos complejos, con dibujos animados, esto es maravilloso, de verdad que se puede usar, de forma muy creativa, y en el aula, pues yo sé que los estudiantes, agradecen, digamos, el aterrizar estos conceptos, de forma creativa y didáctica, y las clases pueden hacerse, de forma más llevadera, así que, muy bien, esto fue el último y sexto video, de este tipo, de esta clase que hicimos, agradezco mucho la oportunidad, que me dio la UNAD, para guiar este contenido, espero que nos volvamos a ver, en otra oportunidad, espero que lo que se haya mostrado, en este espacio, haya sido de utilidad para ustedes, nos vemos pronto, un saludo muy especial, desde Cali, yo soy Felipe Cardona, hasta luego.